Bien, vamos a farandulear, vamos a farandulear, señores, en la farándula hay de todo, hay muchas informaciones, hay situaciones, hay críticas y mucho pataleo. ¿Por qué? Aprovecha, bueno, tú sabes que en la farándula la gente normalmente, señores, eso es normal en los artistas, pero hay figuras que normalmente nosotros no lo vemos con ese tipo de comportamiento, que son bajo perfil, y como que últimamente como se están desbocando. Eso no gusta. ¿Qué pasó? ¿Quién pasó? ¿Qué le dijeron? ¿Qué? ¿Qué hubo? Lo voy a dejar para último, para último, porque la gente lo está esperando, pero lo voy a anunciar ahora comenzando el segmento. En Telemicro van a pasar la aplanadora. ¡Ay! ¡Mentira! ¡14 comediantes, Eva! ¡Mentira! No, no, eso es mentira. Tengo la información. En Telemicro, no. La voy a decir al final del segmento. Mira cómo está mirando Samuel, te va a dar una puñalada. ¡Azúntate, Samuel! No, pero no es mentira. ¡Azúntate, Samuel! Y puedo atar los nombres de los que se van a decir. No, 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 Pedro, no. Al final del segmento lo voy a decir. ¡Ay! ¡Samuel! Van a pasar la aplanadora en Telemicro. Miren, señores, yo quiero hacer este tipo de cosas. Yo no, regularmente no, yo no conozco realmente a Tocicro. Yo no soy amigo de él. Lo he visto, nos hemos saludado en los pasillos, hemos tenido algún tipo de acercamiento. Lo conozco porque es un artista. Sí. Pero hay tigres que se pasan. Los tigres son unos frecos. Este es un audio que me compartieron. Y ayer lo iba a hacer, pero lamentablemente el tiempo no nos dio. Para que ustedes escuchen esto, básicamente. Por favor, Johnny, ecualízame ello. Esto es así, mira, papi. Escúchame, yo tiré a ti, pero mira, tu hija, la más grandecita, está buena, ¿no? Y me interesa cómo te digo, sea que sea, no visito ella o algo. Yo te duro ocho meses empañetando tu apartamento si tú me das a conseguir a tu hija. Tú se empañetadas, se mezclas, se de todo. Vamos a trabajar contigo en el apartamento ahí. Y si tú me consigues a tu hijita, la más grandecita, dame un favor. ¿Qué es eso? Ahora escúchalo. Tú no sabes que por menos de ahí yo te amarro, manito. Y fácil de llegarte, que tú estás, mi loco. Es con tigres, que tú estás bregando. Es con tigres millonarios, que es un bobo, oíste, esa mezcla. Yo no ando en esa con los hijos míos, Parigüeyo, un bolito, oíste. Yo te freno allá mismo, te amarro. Te doy un saco de golpe y después te pongo a coger pila de vuelta. En la victoria o en nada, oíste. Pa' que tú tenga una idea, por tiguerón. Oigan bien, señores. La gente tiene que respetar. Pero es que él no ha dicho nada más. ¿Un chiste fue eso? No, no, eso no es un chiste. La gente está muy equivocada. Él ofendió a la niña. Claro, porque era una niña. Él lo que le dijo, es un piropo, yo quisiera ser novio de tu hija. No, eso no es piropo, es una fregura de parte de la persona que hace ese tipo de cosas. Claro. ¿Tú sabes por qué? Porque la gente cree que porque a una figura le pueden decir y hacerle todo lo que quiera. Pero no es verdad que por eso lo van a meter preso. ¿No lo van a meter preso? No, porque yo te amarro por eso. No es verdad. Hermano, ella es menor. Ella es menor, la niña es menor. Pero él mencionó la niña. Él mencionó el nombre. No, no está diciendo tu hija. Pero Pedro. Mira, te apuesto que es un pleito que el toxicro va a perder. No, no lo pierdes. Si yo le digo a Fili por nota de voz. Oye, yo quiero... Oye, qué bonita tu hija. Yo me atrevería a trabajar tres meses gratis para salir con ella al cine. No me puede meter preso. No, pero él no está diciendo que va a salir al cine con ella. Que él dura ocho meses en pañetano. Es que no se puede frequear. Es que no se puede frequear porque la gente cree que porque una persona es pública o trabaja en el medio, es una personalidad de los medios, trabaja, tiene algún tipo de relación artística. Lo puede ofender o puede decir lo que quiera sobre sus hijos. Los hijos se respetan. No del artista, no. De todo el mundo. Los niños hay que respetarlos. Esa joven creo que tiene 17 años, recién cumplido, es una excelente... Toxicro ha demostrado y su esposa también han demostrado ser unos excelentes padres con una educación y formación y han manejado muy bajo perfil el criterio de manejar a sus hijos, que no lo exponen tanto. No, de hecho hay algunas fotos donde se ve la... ¿Cómo se llama? La esposa de Toxicro. Indira la insuperable. La insuperable. La insuperable y su hija, que son ambas muy bonitas, pero hay que respetar. Señores, no todo el mundo coge esa. Eso no es así. Los tigres no son tigres porque creen que son tigres. Es porque tienen que demostrar cómo se trabaja en esto. Ahí hay que tener detalles. Yo espero que eso no pase de ahí. Tóxico es tigre de verdad. Tóxico es tigre. Y Tóxico enganchó la faja. Y tiene relaciones. Tiene muchas relaciones. Es que partiendo desde el marco legal, no le pueden hacer nada porque él no está diciendo nada. Tóxico no puede ser. Si yo te amarro por eso, ¿por qué? Porque él no ha hecho nada malo. Él no ha hecho nada malo. Tú sabes que hay policías que hacen favores. No, pero es que no tiene que ver con favores. Es que tú tienes que respetar a los hijos de la gente. Se respeta. Tóxico no está hablando de nada legal en realidad. Es que yo te amarro. Yo te amarro. Él hace su vuelta, su mediante y su vaina y le da su amarradita. Eso es fácil. Pero yo entiendo que eso es una amenaza porque el tipo de jetada es freco y punto. No, está bueno. Eso no tiene que pasar de ahí. A gente así hay que darle su agolpía a eso. Pero hay que... Por otro lado, ayer fue la rueda de prensa de la película La Vida de los Reyes. La Vida de los Reyes. ¡Aplausos para los muchachos! ¡Raymond y Miguel! ¡Hoy la viendo! Como siempre. Para que la gente sepa, esta fue la segunda película que se rodó en pandemia. ¿Eh? Que como dijo Raymond ayer, que va a estar por aquí... ¿La segunda? Sí, la segunda. La primera no sé cuál fue. Pero como lo dijo él ayer, de todo se aprende. De todo se aprende. ¿Por qué? Porque hay que reinventarse. O sea, rodar una película en plena pandemia donde habían que mantener los protocolos de COVID-19 por un tema de que De Gecine lo exigía. Y algo totalmente diferente. No lo que ellos ven normalmente, lo que se estila en una película. Pero vaya la iniciativa de arriesgarse en plena pandemia, cuando todavía era incierta la vacuna, rodar una película. Así que felicidades a los muchachos, a Raymond Pozo, Miguel Céspedes. Esto se trata, la sinosis de la película es lo siguiente. Ellos retratan cada episodio de su vida. Y lo importante aquí es, lo importante es aquí, que... Mira, ¿quién está en la película? Está Molusco. Desde Puerto Rico es un personaje que no se parece en nada a lo que la gente conoce de Molusco. Está Brea Frank. Está en la película también. Está mi querido amigo El Nagüero. ¿No son actores esos que tú estás mencionando? No, son celebridades. Ah, está bien. Son celebridades. No, 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 no. Es que yo... Es que yo... Oye, oye lo que yo dije. Pero oye lo que yo dije. El Nagüero es celebridad. Pero oye lo que yo dije. Oye lo que yo dije. Yo dije, están en la película. Yo no dije que están actuando ni que son actores. Yo dije, están en la película. Porque son celebridades. Molusco ha tenido participación en varias películas. Pero Molusco no es actor. ¿Qué es lo importante entonces al final del día? Lo importante es... No, no, no. Es que yo no critiqué. Cuando Pepe estuvo aquí, yo no critiqué eso. Yo lo que critiqué es que si la persona no es actor, no se le puede decir actor. Mira, yo quiero... Celebridad y punto. Nagüero está en la película. Tío, también. ¿Quién más da en la película? Lo ha dicho tres veces lo de Nagüero. Carlos Sánchez está en la película. ¿Te pagó el Nagüero un dinero? Que lo ha mencionado como cinco veces. No, Nagüero es mi padre. No mentira, Nagüero. Voy a cambiar. Miren, un asunto muy importante para señalar en cuanto a la película. Yo he estado viendo la publicidad que se ha estado haciendo en las redes sociales sobre la vida de los reyes. Y me pareció interesantísimo ver que los hijos, los propios hijos de los dos actores principales, de Raymond y Miguel, son los que los interpretan cuando eran más jóvenes. El parecido del hijo de Miguel con Miguel. Eso no tiene madre. Yo lo vi y dije, pero ¿cómo pusieron a Miguel tan joven? Porque se ve joven. Y después digo yo, pero es que el hijo de él es idéntico a su papá. Raymond no tanto, Raymond Jr., que es mi ahijado. Un ahijado de boca. Ahijado de boca, para que sepan. No, eso fue de que, compadre, vamos a cenar, compadre. Usted va a rebautizar a mi hijo. Quedamos de boca. Pero por lo pronto, yo siempre he considerado a estos dos grandes y talentosos amigos como parte de mi familia. Así que, bendiciones tanto para Miguel como para Raymond en su nueva película, La Vida de los Reyes. Adelante, Catherine. Sí, 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 sí. Háblame el favor, mira, búscame la fotito ahí donde están las dos muchachas. Cuidado. ¿Qué muchachas? Las dos muchachas. Cuidado, Samuel. ¿Cuál es la dos muchachas? ¿En la basílica? ¿Cuál es la dos muchachas? No, no es la basílica. ¿Cómo se llama? Estamos hablando de farándula. Yo no sé cómo se llama eso. ¿Qué es farándula? Es farándula. Yo sé la que están haciendo como un homenaje a Tokisa. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, de la... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, la dos. Sí, la dos. La dos. Dios mío. Ahí dice abajo, homenaje a... Oye, la Santa Popola. Oye, oye, ahí está. Para que ustedes vean que yo, muchos ignorantes y... Viene cantadera. Y personas que defienden las inmoralidades, como siempre habían dicho, ¿de qué? Que los influencers no influencian a nadie. El tiempo te dio la razón. Sí. Que las letras no influencian a nadie. Ay, padre. Óyeme, un disparate más grande que ese, nunca lo hubiese escuchado. Yo aquí... Bueno, no lo puse en los videos porque estaba muy fuerte. ¿Cuál es el video? Los videos en las discotecas, que cada vez que ponían el tema de esa, de que dos amigas que se besan... Ah, el Challenger. Sí, el Challenger. El Challenger. Dos amigas que se besan. Oye, señores, ¿cómo va este país en esa juventud que no piensan? Un Challenger. Challenge. Challenge. Cuando ponen la canción de esa muchacha, dos amigas... ¿Cómo que sí dice? Yo no me... Que es más bueno cuando dos amigas se besan. Una vaina así. Esa es la idea de esa canción. La amiga que se besan es la mejora esa amiga. Exacto. Sí, exacto. Cada vez que salían... Se la saben. Perdón, perdón. Perdón, güey, güey, perdón, güey. Y que la besen es cita, mira. Cada vez que salía esa canción en la discoteca, ya... Ya por regla tenían que besarse dos mujeres. Sí. Ya eso era un incentivo. Ya en toda discoteca de una vez, la chuliadera de dos mujeres, ya. Y que se desinfluece por el que quiere. Y mira, pero es que estamos hablando así, es que está bien el que quiere. El que atraca al que quiere. El que vende droga al que quiere. Tú no me vas a ver en ese chile, porque Tokicha y Rosalía cantan eso. Yo lo sé, pero que no hay la necesidad de influenciar en cuestiones negativas, que esa es la idea. Es la idea. Hay necesidad de eso. déjame. Lo que pasa es que tú, la maldita maleducación de ella, quiere implementárselo a los demás. Mira a esas dos muchachas donde fueron. Mira que la disparatosa esa tuvo de que problema, por ir a sentarse allí casi en cuera de que haciendo, burlándose de ese santuario, burlándose. Tuvo problema. Y como quiera vienen estas dos muchachas, como quien dice, retando. Porque eso ha llegado así, esto es influencia y esto es altita. Han puesto a la gente también hasta retar, que hagan lo que quieran. Mira, mira que chulito. Déjame hacer un acto de justicia y decir que estas imágenes pertenecen al callejón 809, que nosotros la estamos utilizando. Así que agradecemos que nos permitan utilizar estas imágenes que son de el callejón 809. Para aprovechar a mí mismo. Brevemente, con color de Samuel, hay una juventud en este país que hay que mantenerse vigilante con ellos y hay que orientarla. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ese tipo de personalidades que quizás nos representan los mejores valores de los dominicanos, tienen este tipo de audiencia, influyen negativamente en la juventud. Mira cómo están esas muchachitas emulando el comportamiento inadecuado e inoportuno de esa otra muchacha que yo tuve que buscarla y ver la vida de ella. Y entonces vi que esa muchachita se tuvo que prostituir, la que se llama Toquicha. Ella tuvo que prostituirse y la historia que ella cuenta es muy desgarradora. O sea, que a veces hay que orientar a la juventud. Usted es padre que me escucha, oriente a sus hijos, hable con sus hijos, mire a ver en qué están sus hijos, porque se pueden dejar influir por gente que quizás no es la mejor, el mejor perfil para que sus hijos emulen esos comportamientos. Aprovechando que estamos hablando de Toquicha, voy a traer a colación un tema que es que ella estuvo en Colombia en una entrevista para W Radio y explicó, según su punto de vista, ella dijo que ella no entendía los ataques que hacían a J Balvin por haber respetado su arte y haber cantado su canción y venir desde allá de Colombia a grabar un video con ella. Y ella dijo textualmente, textualmente yo soy mujer y siempre me he expresado así. He conocido mujeres que son más privadas con su sexualidad, más serias, que se han acercado a mí en el transcurso de mi vida desde antes de ser conocida y me han dicho, a mí me gustaría ser perra y me han dicho, y así como tú. La mujer en lo profundo quiere sentirse perra, sensual. Cada mujer es diferente y se siente de una forma distinta, afirmó ella. Y dijo que también una mujer puede ser perra cuando hace en su casa una buena labor, cuando lleva a sus hijos, cuando educa bien a sus hijos, cuando honra trabajando. Tiene problemas mentales. Ella está explicando que... Eso es una lucha. Tiene problemas mentales. Óyeme, así como uno dice, ay, qué perra tú eres, amiga, porque eso es una palabra común. No es común. No es común. No venga con eso. No es común. No venga con eso. Porque uno, en el diario vivir, todo el mundo dice, ay, pero qué perra, amiga. A la primera dama, Dile a la primera dama, ¿sí? Es común. Es tan común. Es tan común. Que tú no te atreverías a decirle así a tu mamá. Sí, dile. Dile a mami. Dile, ay, mami. Ay, mami, qué perra usted. Lo que pasa es que todo depende del contexto con que tú uses la palabra. Lamentablemente, es una palabra común. Y no nos podemos ir sin decir otro perra. No hable de contexto, que eso no se puede sin tu aparte, eso no me va a rear. independientemente de cómo ustedes lo califiquen, ella se defendió en esa entrevista diciendo ese punto de vista por el tema de que J Balvin bajó el video de YouTube y también ella dijo que ella no sabía ni le habían dado ninguna notificación al respecto. ¿Qué hablo? La madre. La madre. Sí, la madre de J Balvin. Está tan de acuerdo de esa teoría de la tal Toquicha. Está tan de acuerdo. Está tan natural. Esto se ha ido tan lejos que la madre de J Balvin se expresó sobre la canción de su hijo con esta niña. Dijo que se equivocó. Toquicha, ya se llama. ¿Cómo se llama J Balvin? No menciona el nombre de ese. José Balvin. No menciona el nombre de esa hija. Oye lo que dice la madre de él. Gracias al Disting Diario por la imagen. Dice ¿Dónde está el Josecito que yo conozco? O sea, la madre de J Balvin preocupada por el contenido que él le pone a sus letras se sorprende y dice ¿Dónde está el hijo? El hijo que yo crié. El hijo que yo le di los valores y el hijo que durante mucho tiempo hizo música limpia y que logró calar en el mundo artístico a nivel internacional. No está condenado. Y no quimó solamente aquí. Ya, qué drama. Está condenado por tres bloques. Está condenado. Mira, primer lado, sus seguidores lo acabaron a un punto de que tuvo que desactivar los comentarios en YouTube y en Instagram. Lo acabó la vicepresidenta de su país a un punto donde su mamá tuvo que pedir cacao y decirle a la gente ya, ya, ya. Y lo acabó también la plataforma digital que le apiaron el tema. El tema se lo apiaron. Se va a repetir y va a seguir haciendo música buena. Es que cuando la gente dice ya, se muerda, Pedro, la situación que él tiene, tú sabes que él sufre de depresión y esas cosas. Cuando le cayeron arriba con el tema, perra, su madre se vio en la obligación de halarlo a capítulos. La realidad es que su madre habló a una persona que le estaba haciendo la entrevista y ella decía, ¿dónde está el Josecito que yo conozco? ¿Dónde está mi hijo? ¿Qué pasó? ¿Se equivocó? Yo sigo siendo su madre. Estoy para soportarlo, para darle apoyo en este momento. La realidad es que lamentablemente es un tema muy feo, es un tema cargado de vulgaridad, es un tema que no debe representar a la juventud. Aquí tenemos por costumbre no tomar llamadas, pero como el teléfono está insistentemente sonando, vamos a hacerlo para ver qué dice la gente. Mira que no quería, pero está bien, la gente al final... Vamos a ver, esto es el programa de la gente. Buenos días. Buenos días, buenos días. Capicúa Radio, ¿cómo están? Bien. La gente de Capicúa Radio Show. ¡Eso! Diga, señor. Bueno, miren, yo les voy a hablar primero sobre la foto de las dos, que ustedes dicen que son dos niñas, son dos mujeres. Ok, no se refería a niñas de menores, sino mujeres. Ok, anyway. Ahora, lo que Tokicha hizo fue tirarse una foto de Snodan. ¿Cierto? Sí. Ahora, lo que están haciendo ellas dos es demostrando su amor, dándose un piquito. Ahora, hermano, escúchame. Déjalo. Déjalo hablar. Es el lugar inadecuado. No es el lugar. O sea, usted está defendiendo eso. Yo no estoy defendiendo. Oye, yo no estoy defendiendo. Escúchame. Si tú te casas. Pero escúchame. Si tú te casas. Para tú mostrarle tu amor a tu mujer, tú vas a una iglesia. Pero no, mira, sácalo del aire. No, no. Estás incorrecto. Estás incorrecto. ¿Sabes por qué? Tenemos una, tenemos otra. Sí, se pone intenso el teléfono. Vamos a recibir un par de llamaditas. familia. Buenos días. Adelante. Una cosa, voy contigo, Katri. Mira, yo te veo a ti muy bien, pero a veces tú como que me la dañas. ¿Por qué? Y te voy a decir por qué, Katri, mira, hay que tener la mente, mente abierta para todo. Y, pero para recibir de cada situación, sacar de lo malo, lo bueno, y aplicarlo a la vida de uno, no nos puede llevar. Solo la cosa mala. Porque algo se utilice, no quiere decir que está bien utilizado, que tú lo puedes utilizar como mujer. Déjame aplaudir. Hay cosas que te dañan. Lo vimos todo menos Katri. Por ejemplo, eso de qué perra, mi amiga, tú sabes que eso viene de un círculo muy bajo. Sí. Por ejemplo, en tu boca se ve feo. Hay cosas que no se aplican a uno, porque uno tiene que sacar de lo malo, lo bueno, pero no utilizar todo lo que suena por moda. Es verdad. Es verdad. Vamos a recibir otra llamada. Pero lamentablemente, ustedes tienen que ser realistas. Yo no sé en qué país, o en qué mundo que ustedes viven, que no saben que las mujeres, en su gran mayoría utilizan esa expresión, independientemente de que se vea bien en mi botón, no se vea bien en mi botón. Yo creo que fomentar ese tipo de vulgaridades a la juventud influye. Y eso no es como un perra y ese tipo de nombre. Así como dijo mi amigo, que tampoco es el nombre. Saquen ese pervertido. Tenemos que tratar... Pedro, Pedro, me llamo Pedro. Dígame. Me llamo Pedro. No, no, eso no importa. No es ascendente. Te felicito, Pedro. Porque aunque uno lo ve normal y que... No, no, no. Cuando nosotros tenemos hijos, y eso... Hay un factor ambiental que influye, porque la educación está en la casa, luego la escuela. Y eso es alarmante lo que está pasando. No vamos a apoyar eso. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Qué llamada. Así mismo es. Mira, tenemos que irnos y tenemos que dar la información de los detalles. Ah, de lo que tú ibas a decir ahorita. Muy importante. Decir, decir, decir. Y lo repito. Voy a anotar, Pedro. Yo no estoy... Yo no estoy... Atención aquí. Yo no estoy diciendo que es incorrecto que si una muchacha siente amor por otra muchacha, tenga su relación con... Esa es su decisión personal. Y es su vida. Lo que yo estoy en desacuerdo para que la comunidad me entienda, que la comunidad sabe que yo la apoyo y me gusta la diversidad. Es que es el lugar equivocado para demostrar su amor. No es un santuario. A sacar de Telemico. Entonces, ahora voy con los... La lista. Estoy haciendo una lista. Con el listado. Lo voy a buscar. Dale, no, da la lista. Él dijo, no, no, hombre. Espérate. ¿Quién es que está? Yo no disparateo. Vamos a ver. Yo no disparateo. Vamos a ver. Espérate, déjalo. Vamos a comenzar por donde se debe. Mire, motivo de la pandemia. Saben que en Telemico hay cuatro programas de humor. Y los voy a mencionar con su nombre. El Reperpero es un programa de humor. El programa de Danielito, ¿cómo se llama? El programa de él que él tiene... Tú no te lo sabes tampoco. ¿Dónde estaban? El show de la comedia. El show de la comedia. Samuel, pido que por favor, Samuel, no pines. Ok. El show de la comedia. El Reperpero, sí. Nada más que diga el nombre del programa. No, no, que no hable. Hablemos nosotros tres. Yo sé cómo son allá. El show de la comedia. El Reperpero. Sí. El show de la comedia. Boca de Piano es un show. Ahí es el mejor. Y el último, el del mediodía, ¿cómo se llama? La opción del 13. 13.0. Ah, sí, sí. Esos cuatro programas, los cuatro sendos son de humor. Hay otro. Claro, dime a B. Dime a B. Pero esa nómina la paga Comedia. Sí, eso de allá. Pero los comediantes que están nombrados y la paga Comedia. Sí, de cinco. Cinco programas de humor. ¿Qué sucede? Motivo de la pandemia sabemos, y con este tema de lo digital, sabemos que no está siendo rentable tener una nómina millonaria pagándole a todos esos comediantes, incluso muchos de ellos tienen apariciones en un programa hasta una sola vez y muchos no aparecen. Y hay otros que ni siquiera van ese día. No es porque no están haciendo su trabajo, sino porque el tiempo no le da y que la comedia normalmente... Cuando tú escribes una comedia, tú le escribes de situación. ¿Entiendes? Y tú, cuando tú, cuando Philly escribe una comedia, Philly sabe para quién le escribió. Sí. ¿Entiendes? Hay actores preferidos. No sé si tú me entiendes. Dale, dale, dale. A lo que voy. Motivo de la pandemia y de la situación que está pasando... Dilo, dilo, Pedro, dilo. Van a pasar la planadora en telemicro. ¿Y cuáles son los que se van? Dime. 14 comediantes. Di 10, por lo menos. Da la lista. 25. Dos, tres, tres, diez. Número uno. Número uno. Aclara que Samuel no te dio esa información para que no te hagan... No tomes la presencia. Dale, Pedro. Dale, Pedro. Bueno. ¡No! Esta información me la dio Félix Peña. Me la dio a mí la información. No lo dejes, no lo dejes. Me la dio, me la dio. Me la dio. Número uno. Número uno.